Arturo, ¿aceptas por esposa a Teresa Chávez? Sí, acepto. Teresa, ¿aceptas por esposo a Arturo de la Barrera y Azuela? ¡Teresa! ¡No te puedes casar con él! Esto se está poniendo bueno. Se me hace que ya no hay boda. Sabía, Teresa, tú me amas a mí, no por un compromiso. ¿Cómo te atreves a interrumpir mi boda con Arturo? Teresa. Ten un poco de respeto por este lugar. Y enfrente de todos estos testigos y de Dios, te pido que entiendas que ya tomé mi decisión. Ya oíste a Teresa. Ahora, agármate. Suéltame, Fernando. ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Por favor! La casa de Dios no es un lugar para pleitos ni discusiones. Les hago un llamado a la prudencia a todos. Padre, estoy aquí porque amo a Arturo. Y me quiero casar con él. Este hombre está obsesionado con mi novia, padre. Hijo, ellos quieren casarse. Es su voluntad. Y si no hay un impedimento real, te pido que nos dejes a... ¡Te le hace poco impedimento lo que le digo! Que al único hombre al que realmente ama es a mí. Teresa, habla, por favor. ¡Habla! Ya dije lo que tenía que decir. Mariano. 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 Por favor, ya basta. Vámonos. Vámonos. Ayúdame, Martín, por favor. ¡Suéltame! Mariano. Mariano, por favor. Mariano. 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 Hariano. Quantum. No. Mariano. Mariano. Love. Find losirán.